La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un acuerdo entre países que se han comprometido a proteger nuestros derechos. Algunos de estos derechos son, los niños y niñas tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una identidad, a tener un nombre, una nacionalidad, familia y amigos. Los niños y niñas tenemos derecho a estar con nuestros padres, tenemos derecho a dar nuestra opinión y a expresar libremente lo que aprendemos, pensamos y sentimos. Los niños y niñas con discapacidad debemos tener la mejor vida posible. Los niños tenemos derecho a la salud, al agua limpia, a una alimentación sana y un entorno saludable. Tenemos derecho a una educación gratuita y al alcance de todos. Y también tenemos derecho a descansar, a relajarnos y a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!